Muy buenas gente, aquí Krabi. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. A ver qué hacemos al día de hoy chicos, si pierdo el video termina. Esto lo hice ayer, ¿no? Como que nunca jugó Papa Pizzeria, lo fue una. No, la verdad es que no. Si dices que... Parte 2. Bueno, parte 2. A ver, parte 2. Parte 2 chicos, hoy sí perdemos en... Bueno, más bien, si no sacamos puntuación perfecta en la cosa azul. Uy, no me acuerdo cuál era la cosa azul. La cosa azul chicos, ¿cuál era? Aquí está día 3. Ah no, día 2. Bueno, día 2 chicos. Esta cosa, ¿qué es esto? El... Ah, ok, tengo que poner muy bien los ingredientes, ¿no? Tengo que ponerlos adecuadamente. Vale, yo creo que puedo, yo creo que puedo hacerlo. Esto se hacía así. Así. Y 6. 6 abajo. Vale, esto es muy fácil, ¿vale? 4, 5, 6. Yo creo, ya si me equivoco en esto ya... Merezco... 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 Vamos, merezco ser funado. Si no saco 100% en esto, merezco ser funado, chicos. Sinceramente. Uy, no viene nadie. ¿Cuánto tiene que ser de cocción? Hasta acá abajo. Y sí, nunca jugué esto, la verdad. Estoy sincero. No, no. No, no, la verdad no, 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 no. ¿Y cómo se atendía? Ostia, ¿cómo se atendía, chicos? Ah, aquí. Vale. Uy, que... Todo lleno de... De todo. Vale. Hacemos la pizza. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la metemos al horno. Vale. A esta todavía le falta. A esta le falta que esté hasta abajo. Vale. No hay muchos clientes de momento. Eso me gusta. Vamos a ver cómo va esto. Le falta, le falta. Esto va hasta abajo. Y van cortados como una cruz. Vale. No se me acumulan los clientes. Eso es bueno, chicos. Eso. Hostia, hostia, hostia. O sea, a ver. No, no, no. No. Se me va a quemar. Se me va a quemar. Se me va a quemar, ¿eh? Ojo. Ojo. Uy, ¿cómo la saco? Vale. Se corta así. Así y así, por favor. Finish. ¿Qué? Pero... ¡Ah! 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 No, no me lo creo. No, no me lo creo. No me lo creo. Tenía que... Tenía que poner esto aquí. ¿Es en serio? No, me estás... Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 ¿cómo me están estafando? Bueno, 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 bueno. Y esta pixaje. Bueno, ya sabemos que ahora hay que... Mira, mira, este... Ay. Vale. Vale. Y lo finalizamos, finalizamos. Ahora sí. ¿Cómo que 93%? Pero, amigo, ¿estaba perfecto todo? No, vete, 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 vete muy lejos, ¿eh? Vete muy lejos, por no decir otra cosa, brother. Ay. ¿Y tú qué? ¿Tú qué quieres? Sí, sí, sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Quiere 4. 1, 2, 3, 4. La metemos al horno. Ah, increíble, ¿eh? Bueno, bueno, la estafa que me metieron ahí. Ya está, chicos. Ya, es que ya perdí. O sea, le di una pizza que nada que ver a lo que quería. Literalmente. Así que, Gigi. Oye, al gordito no se la corte, ¿o sí? No le corte la pizza al gordito. Bueno, madre. Madre mía, qué malo que soy en este juego, ¿eh? Qué malo que soy, por favor. Por favor. Vale. ¿Y este cuánto la quiero? Uy, ya se me está quemando. Ya se me está quemando, por favor. Y la quería en cruz. Ok, en cruz. Vale, toma. Toma tu pizza. Vete por ahí. Este me dio un 100%. Bueno, pero es imposible que... Mira la cocción. Se me quemó. Se me quemó su pizza. Se me quemó su pizza. Vale, ponemos esto aquí. Y ya está. Ahora. Le la damos. Aquí está, señora. 100%, 100%. Claro. Claro. Uy, no la corté otra vez. No me lo creo. Vale, chicos. Otra oportunidad. Como decía mi abuela. Eso decía mi abuela. Vale. Vamos allá. Otra oportunidad, chicos. Porque, bueno. Soy nuevo. Vale, día 2. Ok. No se guardó. Perfecto. Comenzamos con el primer cliente. Vamos a ver qué quiere. Ok, quiere... Uy, quiere muy poquito tiempo, ¿eh? Ojo. Ojo con eso. Bueno, este video no es del tiempo, pero... Pero bueno. ¿Qué se hacía ahora? Aquí. Vale. Quiere... Quiere esto. Cuatro. Así. Perfecto. Perfecto. Si es que está perfecto. Vamos allá. Si me dice algo, lo mando a... A funar, ¿eh? Tiene que llegar a esta rayita. Ahí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Vale. Nadie viene. Uy, ya casi está, ¿eh? Qué rápido. Ah, por si... No tiene que... No sé... A ver. A ver. A ver. Que no sé hablar. Vale. Ahí está. Perfecto. Uy, casi la envío. Casi la envío sin cortarla. Madre mía. Madre mía, cómo soy, ¿eh? A ver. Esa pizza es la mejor que he hecho en mi vida. Bueno. ¿Cómo que 98, chico? La gente es muy exigente, ¿eh? La gente... No sé qué le pasa a la gente. ¿Qué quiere, señor? Pescado. Pizza con pescado. Qué asco. ¿Qué le pasa a esta gente? Este hombre es... Este hombre es un... Es un criminal, seguro, ¿eh? Ese hombre está loco. Vale, ocho. ¿Cómo se ponen ocho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Supongo que así. No sé. Y quiere un poquillo... Un poquillo bastante de tiempo. Quiere hasta acá. Bueno, nada comparado a los otros. Nada increíble. La anterior pizza. La mejor pizza que he hecho en mi vida. Y no me da 100% en todo. La verdad es que me parece increíble. Pero bueno, me dio 100% en... En acomodo de ingrediente. Así que yo estoy feliz. Ok. Bastante tiempo. Y quiere un corte bien raro. ¿Por qué? No sé. ¿Y esto cuánto...? Uy, ya casi está eso. Vale, yo creo que me da tiempo a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. Lo metemos al horno. Y esta la sacamos. Vale. Ahí está. Ahí está pescado. El corte este, vamos. Más raro de la historia. Así. Luego a la mitad por aquí. Y cortado así. Vale, bueno. Creo que está bien. A ver cómo... Me cago en todo. ¿Cómo que 86? Pero ¿cómo quieren los pescados, brother? ¿Cómo quieren los pescados? Si es que... No, no sé. No puedo con este juego. Si es que... Tengo que hacer lo que el juego quiere. O sea, yo pongo bien los ingredientes. Pero no se puede así, chicos. De verdad, no se puede. Y se me va a quemar la otra pizza. Tenía que estar hasta abajo. A ver. Vale, no. No, le falta bastante tiempo. Vamos a hacer esta pizza. Quiere de este lado seis. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, yo creo que así está bien. No sé. Yo lo veo perfecto, ¿eh? Yo lo veo perfecto. Pero... Una cosa es lo que yo veo. Y otra cosa es lo que este juego quiere. A ver. Esta cosa que ya está... No, le falta hasta acá. Le falta un poquito. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Madre mía. Madre mía. Increíble. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Ok. Bueno. Vamos a ver. Hay que se complete. Ahí. Ahí está. El corte. El corte raro este. Vale. De arriba hacia abajo. Uy. Espérate. Espérate. Que esta pizza... Uy. Espérate. Que se me quema la pizza. Madre mía. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Vale. No entiendo qué está pasando. Pero bueno. Vamos a... Uy. No. No. Así no. Ahí está. Le damos la pizza. Señora. Aquí tiene... Uy. Oye. Bien. Bien. Bastante bien. La verdad. Esta pizza se nos quemó. Sinceramente. Pero bueno. Lo que importa es el acomodo de ingredientes. No tanto la cocción. 91% pero... ¿Qué quieres, brother? ¿Qué quieres? Son aceitunas ahí puestas. 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 Gracias.